Hola, bienvenidos a esta plática sobre cómo cambiar tu mente para cambiar tu vida. Mi nombre es Liliana Hernández, es un placer tenerte aquí y hoy te voy a platicar una oportunidad de crecer financieramente independientemente de que tú tengas o no dinero para conseguir esto. Fíjate que yo tengo alrededor de 18 años trabajando con negocios independientes y estoy muy felizmente asociada con una compañía internacional de origen sueco y pues yo junto con la compañía creemos que cada persona puede lograr todo aquello que sueña si simplemente persiste y se propone algo en concreto. Entonces esto es lo que yo te quiero compartir el día de hoy y te quiero preguntar sobre todo si tú estás viviendo la vida que habías soñado a estas alturas del partido, si has hecho algo para lograr aquello que has soñado. De pronto uno hace muchas cosas y se endeuda y con tal de tener algo por cuenta propia y de pronto las cosas no resultan como uno quisiera. Bueno pues hoy quiero compartirte una oportunidad de negocio que va a cambiar tu vida en muchos aspectos como ha cambiado la mía. Mi nombre es Liliana Hernández y yo tengo 18 años como te platicaba en el desarrollo de comunidades emprendedoras. Tengo ya también experiencia en 10 años de experiencia en lo que es formación de liderazgo enseñando a otras personas a autoliderarse en primer lugar porque para poder tener un negocio propio es muy importante la disciplina del autoliderazgo, que seas tú el principal y el más exigente contigo mismo para poder después tú darle la mano a otra persona y ayudarle a que convierta su vida en una vida libre tanto económicamente como libre en su tiempo. La relación tiempo-dinero cuando uno las conjuga donde yo tengo libertad económica y tengo libertad de tiempo es donde verdaderamente se disfruta esa libertad. Y entonces estamos en estos emprendimientos de colaboración en equipos y es algo fabuloso que realmente nosotros hemos sabido llevar durante estos 10 años y ya hablo en plural porque pues con el tiempo por supuesto mi esposo y mi familia se fueron uniendo a estos emprendimientos de colaboración. ¿Y cómo me ha cambiado la vida a mí estar trabajando en este tipo de emprendimientos? Tengo que platicarte que realmente yo tuve problemas fuertes económicos, muchas deudas así es como me encontraba yo cuando me comparten esta fabulosa oportunidad de hacer negocios con esta empresa internacional sueca y pasó como por arte de magia casi, obviamente con el esfuerzo y la disciplina que esto conlleva hacer lo que yo, mi parte, lo que yo tenía que hacer. Pero casi, casi como por arte de magia empieza a caer el dinero y puedo salir de mis deudas en dos años. Eso fue algo muy particular porque poca gente puede salir de deudas que superan cierta cantidad de dinero en dos años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esos ocho años? Entonces, durante los primeros ocho años de mi trayecto, yo, claro que en esos ocho años pasaron y también yo era empleada, ¿no? Yo también tenía un jefe, yo también tenía un horario. En ese intertambientum de mis hijos me casé todo, ¿no? ¿Qué pasó? Yo conocí estas maneras de emprender de diferentes empresas, ¿sí? Mi primera experiencia fue con una compañía que mucha gente conoce, que es una compañía americana, se llama Amway, y ahí es donde yo conocí este tipo de emprendimientos. Y, este, duré ahí dos años. ¿Qué fue lo que no me mantuvo ahí? Que yo no podía, yo era estudiante, y yo no podía mantener el ritmo de inversión que me pedía ese negocio. Como estudiante, pues imagínense, yo estudiaba y trabajaba por sacar mi escuela, entonces no fue algo fácil. Después, alguien me conoció en ese ámbito y después me invita a participar en una empresa americana también, se llama Herbalife, y esta empresa duré un año. Me gustó mucho el concepto, pero sin embargo no era tan sencillo y requería mucha más inversión que lo que me pedían en la empresa anterior que yo había probado. Después, ya con mis niños chiquitos, me comparten el plan de negocios de la empresa americana también, Mary Kay, trabajo ahí durante cinco años, desarrollo, ahí es donde ya empiezo el desarrollo de liderazgo de personas, y aprendo, por supuesto, mucho. Y también era una empresa que, por ser concepto americano, también me estaba pidiendo una inversión constante de cierta cantidad de dinero, por ahí alrededor de 3 mil pesos mensuales. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía un inventario, imagínense, yo con niños chiquitos y un inventario recurrente de 3 mil pesos, pues llegaba el punto en que no podía ni tenía el tiempo de salir a vender todo lo que yo tenía en el inventario, más aparte tenía que capacitar a las personas que estaban conmigo, y entonces esto se me volvió una bola de nieve, y terminé encharcada de unas deudas espantosas que hasta el estrés me enfermaba. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo estaba en este proceso de estrés y de que ya no hallaba la puerta con mis deudas, llega una amiga que sabía perfectamente mi situación, a compartirme la propuesta de esta compañía sueca, de esto ya hace 10 años. Cuando ella me comparte, yo le digo, pues que no, porque yo estaba, según yo, súper bien posicionada en la empresa donde yo estaba, yo ya era un nivel de líder, donde yo ya tenía líderes a mi cargo, entonces así como que dejar aquello que ya llevaba 5 años forjando, no fue como muy fácil tomar la decisión. Sin embargo, ella me comentó así como cosas muy extraordinarias, y yo dije, esto no puede ser, no puede existir tanta belleza, algún prietito negro en el arroz debe de haber. Y entonces, por curiosidad, yo me acerco a escuchar la explicación de la propuesta de esta empresa sueca. Voy, asisto a una plática, algo así como esto, pero en vivo, y pues yo salgo de ahí más que enamorada de lo que me habían propuesto. Me pareció extraordinario, por supuesto, investigué a la compañía, era una compañía que realmente en México no se sabía mucho de ella, pero sí había muchísima información en inglés, porque está en más de 60 países la empresa. Entonces, pues eso a mí me dio, por supuesto, digamos un voto de confianza para decidir, y empezar, al grado de querer empezar de cero en esta compañía, me pareció tan prometedor y me pareció tan atractiva su propuesta que preferí empezar de cero con tal de acceder a todos esos beneficios que me estaban proponiendo. Y, para no hacerte el cuento largo, a la vuelta del año siguiente, para el año 2010, que es 2000, por ahí, empiezo a viajar, empiezo a recibir uno de los beneficios que ofrece el plan de esta compañía, que es empezar a viajar, y empiezo a viajar a muchos lugares. Mis viajes más normalitos que yo viajaba fuera del país, pues era ir, aquí yo vivo en Sonora, México, y estamos muy pegaditos a la frontera con los Estados Unidos. Entonces, mis viajes más internacionales era ir a Tucson, ¿no? Entonces, para mí eso era, ¡guau! Ya viajé internacionalmente. Pero viajar horas en avión a otro lugar lejano, eso jamás lo había vivido, hasta que Oriflame, perdón, ya dije el nombre, la compañía a la que represento, me regala, empieza a regalar estos viajes por el desempeño que yo fui desarrollando en formación de equipos. Esto es lo más importante que yo te puedo adelantar, es la formación de equipos, donde poco a poco esto fue elevando mis ingresos, al año siguiente, pues otro viaje, otro destino, más dinero, todos esos cheques en dólares que estás viendo ahí también. Entonces, nos empezó a cambiar la vida esto a todos. Mi esposo, que estaba totalmente negado porque me había visto ya a mí realmente tener unos tropiezos tremendos en otras empresas, él no estaba confiando en esta nueva decisión que yo había tomado, pero a la vuelta de ya yo haber tenido mis dos viajes e ingresos superiores a 30 mil pesos en menos de mis primeros dos años, él decide que también lo hace y en efecto empieza a cobrar su dinero él también. Después vienen más viajes, vienen más premios, más dinero, más cheques, más todo, pero claro que llegando, desde luego, desde el punto de vista de emprendimiento en colaboración con otras personas. Esto no es posible que tú lo hagas solo, es muy padre que tú puedas empezar haciéndolo con un grupo de personas que también deseen sobresalir, salir adelante y sobre todo que sean personas que no quieran arriesgar su propio dinero. Esto es muy, muy importante porque el respaldo que nos da esta compañía sueca es total. Tú no tienes que invertir absolutamente nada, simplemente lo que te voy a platicar más adelante, lo que hay que hacer, pero bueno, volviendo al testimonio de lo que te digo que ha sido para mí estos 10 años con esta empresa sueca, pues nos llevaron, nos han llevado muchísimos lugares increíbles por todo el mundo, nos han invitado a exponer nuestras mejores prácticas en escenarios internacionales, ha sido pues toda una experiencia trabajar con ellos y sentir el respaldo financiero y el respaldo de liderazgo de una compañía tan fuerte como lo es esta. Han sido muchos los beneficios, pero nos ha cambiado la vida, no no más a mí, sino a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos, he podido darles también la oportunidad de viajar internacionalmente pagado por mí, llevándolos, invitándolos, hemos tenido la oportunidad de comprar 3 carros con los ingresos que nos da este negocio, 3 carros del año en este tiempo, poca gente se compra en un lapso de 10 años, no mucha gente se puede comprar 3 carros, entonces así como que dices de pronto nosotros tardábamos 5 años para cambiar un carro, entonces esta brecha de cambiar un carro se recortó, es algo importante porque mucha gente eso es lo que sueña, tener un carro de último modelo, bueno, no cualquiera lo puede hacer y gracias a Dios si tú tienes un negocio constante y sonante lo vas a poder hacer, mi familia pues son 3 jóvenes muy lindos, muy inteligentes que también están ya emprendiendo por su cuenta dentro y fuera de este negocio, pero no nomás alcancé a tocar la vida de mis hijos y de mi esposo, con esta propuesta alcancé a tocar la vida de familiares cercanos como podrían ser las hermanas de mi esposo, mis hermanas, mi hermano, bueno, mis hijos propios, mis sobrinos, entonces es algo que realmente esta empresa es para todos, hay cabida para todos, todos los que realmente quieran salir adelante y eso es lo que te vengo yo a proponer en esta conversación y pues esta es una fuente inagotable de ingresos crecientes, eso ha sido para mí durante estos 10 años, yo no he tenido que invertir, yo no he tenido que manejar inventarios de ninguna clase, no he necesitado empleados, no he necesitado manejar nómina, no he necesitado manejar establecimientos, no tengo horarios, no tengo jefes y yo creo que eso es todo lo que todo mundo busca, ese nivel de libertad que te puede dar algo así, no lo encuentras en cualquier parte, esos son los negocios, que antes les decía los negocios del futuro, yo te digo, son los negocios actuales, son los negocios del siglo XXI, que tal así lo marcan grandes gurús de los negocios como Robert Kiyosaki, entonces te quiero decir que esta oportunidad es efectivamente con la compañía Oriflame, que es una compañía sueca y te quiero decir que lo sueco tiene un alto grado de ética, todo lo que venga de ese país y este negocio no es la excepción, ni mucho menos sus productos no son la excepción, son productos realmente excelentes, funcionales, de buena calidad, de muy buen precio y el negocio es un súper negocio, entonces te quiero compartir que la trayectoria de esta compañía es amplia, tiene 52 años en el mercado, está presente en más de 60 países y estamos persiguiendo un objetivo que es ser la marca líder en el mundo y si te quieres subir a este barco nosotros estamos totalmente dispuestos a ayudarte a que crezcas tu negocio, a capacitarte de manera gratuita y a darte todas las estrategias necesarias para que tú crezcas tu negocio de maneras increíbles. Eso ha sido para mí, eso es lo que yo quiero para ti si tú, claro, estás dispuesta o dispuesto a ser parte de este proyecto y de este equipo. Te quiero decir que nosotros tenemos nuestra gama de productos está muy enfocado en lo que es la industria cosmética porque es la industria que más vende a nivel mundial. Aparte, la industria de venta directa ha tenido un crecimiento impresionante en las últimas décadas, ha tenido un crecimiento que ha doblado su crecimiento y que actualmente tiene mucha más venta que, por ejemplo, la industria del cine, mucha más venta también que la industria de los videojuegos que ya es mucho decir, entonces, vendemos anualmente la industria de la venta directa o de la industria de las redes en mercadeo, se vende muchísimo más que estas dos industrias que te digo, el cine, los videojuegos, que es mucho decir. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú normalmente conoces y lo que hacemos nosotros? Lo normalmente que tú conoces cuando tú vas a adquirir algún producto de primera necesidad de cuidado del cuerpo, cuidado personal, cosmético, encierra todo lo que es los productos para bañarse, los desodorantes, las espumas de afeitar, los maquillajes, todo, 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 todo lo que uno se pone para el aseo y cuidado personal es cosmético, no nada más los maquillajes de las mujeres, o sea, todo, la perfumería es un cosmético, todo eso lo promueve nuestra compañía, lo fabrica nuestra compañía y simplemente lo que hacemos es quitar todos los intermediarios, al momento de tú quitar todos los intermediarios queda un margen de ganancia mucho mayor, que ese margen de ganancia la compañía lo puede utilizar para pagarte a ti y que seas tú el promotor directo de la marca, que no es que Oriflame se ahorre en publicidad, no es que la compañía se ahorre en diferentes canales de distribución, es que ese dinero, esa utilidad que queda la comparte con quién, con nosotros, los que le estamos ayudando a promover su marca, su negocio, sus productos y eso es así de sencillo como se oye, así es, tú simplemente vas a ser un promotor activo del negocio y de los productos, de eso se trata y pues de qué se trata, de que tarde o temprano tú te conviertas en el dueño de tu propio negocio con la libertad que esto conlleva porque muchos creen que son dueños de su negocio cuando abren un negocio que ellos lo abren y que ellos lo cierran y que no tienen sábados, no tienen domingos, no tienen vacaciones, no se pueden desentender de su negocio, eso no es ser dueño de un negocio, ser autoempleado, es una cosa diferente, ser dueño de tu negocio es que tú tienes un negocio andante y que no requiere de tu presencia para que el negocio funcione, eso queridos amigos es muy difícil de lograr, especialmente si tú no tienes el capital para invertir en establecimientos, en empleados, en gerentes para pagarles, obviamente, antes de que tu negocio empiece a andar económicamente, te empiece a dar, entonces eso no es fácil, no cualquiera lo puede hacer, pero en esta propuesta que nosotros te traemos, tú no necesitas la cantidad exorbitante de inversión, fíjate que acá la inversión para arrancar y tener derecho a todo esto que te estoy platicando, son 100 pesos mexicanos, o sea, este, que son, creo que 5 dólares, si no me equivoco, al rando, 5 o 6 dólares, o sea, es una cosa que dices tú, ¿cómo es posible? y eso es una de nuestras principales cosas con las que yo me encuentro a la hora de estar proponiendo esto, porque mucha gente está acostumbrada a que te digan, oye, este es un negocio súper redituable, vas a ganar mucho dinero, entonces la gente está esperando que tú le digas de cuánto va a ser el trancazo de inversión al empezar, entonces esto no existe aquí, es una empresa sueca, los suecos operan de manera diferente, eficientizan todo, tiempo, dinero, esfuerzo, todo lo eficientizan, de modo que todo mundo pueda tener las mismas oportunidades, de eso se trata principalmente este negocio, entonces, y cómo funciona, pues como te decía, el negocio no requiere de inversión, lo que requeriría un negocio tradicional, olvídate de eso, aquí no existe, esto de que invierto y de aquí a que me llega el retorno de mi inversión, lo que me cuesta mantener abierto un negocio, un espacio con aire acondicionado, con empleados, con impuestos, con todo lo que conlleva, más si yo me quiero expandir, lo que me cuesta abrir una sucursal en otra ciudad, en fin, el que ya ha hecho negocio sabe lo que le estoy hablando, pero un negocio como el nuestro te ofrece todos esos beneficios que te ofrecería un negocio estable, sin todos los riesgos que conlleva para ti, eso es extraordinario, no lo vas a encontrar en ninguna parte, ninguna compañía americana está ofreciendo esta clase de oportunidad, donde la persona no tenga que poner el dinero de su bolsa, eso es impresionante, eso es una de las cosas que a mí realmente me hizo tomar la decisión para empezar de cero, después de haber tenido cinco años de trayectoria en otra compañía y ni un segundo, se los prometo que ni un segundo me he arrepentido de esta decisión que tomé después de diez años, ni un segundo desde el primer día, porque ha sido extraordinario, ha sido extraordinario, todo lo que la compañía me ha prometido me lo ha cumplido, entonces, ¿qué necesitas hacer tú para lograr todo esto? Número uno, usar los productos, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a ver muy bien, te vas a sentir muy bien y te vas a ahorrar mucho dinero, porque tú ya compras todo lo que nosotros tenemos y te lo aseguro que lo compras mucho más caro y de muchísima menor calidad, bajísima calidad comparado con lo que nosotros tenemos. En este proceso, tú empiezas a usar el producto, también lo empiezas a promover y al momento de empezar lo a promover empiezas a ganar dinero y ojo que dije promover, no vender, tú no tienes que andar vendiendo los productos de puerta en puerta ni entregando, ni cobrando, no tienes que hacerlo, hay quienes decidan hacerlo, pero no es por ahí la propuesta de negocios de la compañía. Si tú haces la propuesta tal cual de negocios de la compañía, te vas a empezar a pasear por todo el mundo antes de lo que tú piensas y gratis, eso es parte de la propuesta de pasarla bien que tiene la compañía más sus 50 años de experiencia en lo que es desarrollo de productos, desarrollo de negocios, de verdad, estás cayendo en blanditos y tú te decides a emprender con nosotros y por supuesto es un respaldo tremendo y no te puedo decir más, la empresa no más para que te desunies, es una de las pocas empresas que cotiza en la bolsa de valores, bolsas de valores europeas y esto es palabras mayores porque tiene que ser una empresa transparente que presenta sus números para poder año con año estar cotizando en bolsas de valores y obviamente es un gran negocio, la gente quiere invertir, quiere tener acciones en un negocio como este también. ¿Qué es lo que tienen como productos estelares? Miren, la compañía maneja alrededor de mil productos pero los productos estelares y los que hace que la gente, la mayor parte de la gente decida quedarse con nosotros son los productos de tratamientos antiedad porque son extraordinarios, yo tengo 45 años y no tengo ninguna ruguita y eso se lo debo al producto y por supuesto los productos de nutrición que hoy que yo tengo 45 años me siento con una energía de 20 años, se lo debo a este fabuloso producto de nutrición orgánica, yo es lo único que te puedo decir que estos son los productos que hacen que la gente quiera nuestro producto y no se quiera ir a buscar otras marcas, por ahí empezamos y después vamos conociendo lo demás y nos damos cuenta que son mejor nuestros champús, nuestros desodorantes, nuestras espumas de afeitar, nuestras fragancias, es increíble el producto. Bueno, y te vas a ahorrar mucha lana usando los productos porque te va a dar un 30% de descuento por el simple hecho de haberte asociado con la compañía, ese es tu primer beneficio, el segundo beneficio pues es que si a ti te gustan las ventas tienes ese margen del 30% pues si lo vendes te lo ganas pero no es por ahí la propuesta de negocios es que tú invites a otros a unirse y a comprar de manera inteligente sus productos con ese 30% y por supuesto si tú haces esto las ganancias te vuelven ilimitadas porque no nada más te pagan de lo que tú hagas sino de lo que también hagan las personas que invitas de modo que si esto empieza a suceder tus ganancias se multiplican de una manera exorbitante en muy poquito tiempo si tú le enseñas a otros a ganarse su dinero tú también vas a poder desarrollar un negocio en grande ¿sí? entonces esto es lo que tenemos para ti para proponerte tú puedes llegar a ganar gran cantidad de ingresos para empezar en tus primeros dos años te puedes embolsar 30 mil pesos hasta 80 mil pesos en tus primeros cuatro años mensualmente si le pones un empeño de medio tiempo nada más si tú eres una persona ocupada y decides que te puedes dedicar dos, tres, cuatro horas al día a promocionar esto y volverte socio de la compañía en un promedio de cuatro años así tranquilamente puedes alcanzar ingresos de 80 mil pesos si quieres recortar esa brecha pues simplemente dedícale más tiempo ¿qué sucede? este respaldo tremendo te lo da con un plan de compensaciones que está plasmado en esta escalera del éxito que ya una vez tú suscrito te lo explicamos de pe a pa dependiendo de cuál es el nivel de ingresos que tú quieres tener ahí nos enfocamos para poder darte una estrategia de desarrollo en un tiempo récord entonces es importante también que tú tomes la decisión para poder tener una información más abundante yo ahorita es una información que no te puedo dar tan abundante porque no me ibas a entender o sea realmente esto es una presentación para que tú entiendas qué es lo que nosotros hacemos pero finalmente si tú estás buscando ser tu propio jefe ser el dueño de tu negocio ser libre de tu tiempo y ganar bien este es el lugar indicado si tú tienes otros proyectos que tú dices yo quisiera hacer esto quisiera hacer un negocio acá un negocio allá y no tienes el capital esta es tu oportunidad para capitalizar otros proyectos de verdad que mucha gente lo ha hecho capitalizar otros proyectos yo en mi mente tenía la idea de capitalizar otros proyectos pero sabes una cosa me ha dado tanto este negocio que no le veo mucho caso a capitalizar proyectos de negocios que me van a representar pérdida entonces yo lo mejor para mí ha sido seguir acrecentando mis equipos para poder desarrollar mejores ingresos porque lo que más me importa a mí también es dejarles una herencia a mis hijos y resulta que este negocio es heredable en el día que yo les falte a mis hijos mis hijos van a recibir todo lo que se ha forjado a lo largo de estos 10 años mis hijos van a seguir cobrando este dinero que yo cobro actualmente y eso no me lo ofrecía ninguna otra compañía ni lo ofrece ninguna otra compañía que a mí me hayan presentado entonces ¿qué es lo que tiene este respaldo de la empresa? te apoyan en todo el desarrollo de tu negocio existen academias donde nos enseñan el liderazgo nos enseñan de producto nos enseñan el desarrollo del negocio por supuesto todas estas academias son gratuitas de verdad que la empresa pone todo de su parte para que tú tengas un negocio exitoso porque realmente te considera un socio ok y bueno tú vas a ir construyendo el negocio ganándote cada cosa que nos pone la compañía con premios fabulosos nos regalan muchísimas cosas aparte del dinero que nos pagan por los consumos que hacen nuestros invitados entonces esto es súper súper sencillo de hacer así como te lo estoy diciendo así es de fácil o sea no tiene ninguna ciencia y la verdad que cuando yo lo empecé lo empecé así o sea casi casi a ciegas no había el apoyo que tenemos ahorita ahorita tenemos planes de 90 días para enseñarte a llevar tu negocio bien desde el principio tenemos aplicaciones gratuitas donde tú puedes incluso manejar tu negocio desde la palma de tu mano es una maravilla poder traer el negocio aquí y aparte también por supuesto capacitaciones ahorita online hay n cantidad o sea de verdad hay muchísimo muchísimo entrenamiento en línea entonces tú puedes realmente lograr grandes ingresos y a lo mejor capitalizarte para otros proyectos que tú tengas para otros sueños que tengas en tu mente si tú eres de esas personas que no tienes la capacidad económica o te da miedo meterte en un problema económico por pedir prestado al banco pues por qué no empezar un proyecto que te genere ingresos adicionales que te sirvan para ese otro proyecto que traes entre manos eso es lo que yo te quiero compartir te agradezco mucho tu presencia en esta transmisión y desde ahorita te digo tú puedes tener la vida de tus sueños como la la he podido ir consiguiendo yo y mi familia la hemos podido conseguir con esta empresa extraordinaria que nos da tanto respaldo si tú te has decidido te pido por favor pues te doy la bienvenida por supuesto bienvenido al equipo bienvenido a a la gran familia que es Oriflame en México y bueno estos son mis datos tú me puedes conseguir acá por Whatsapp en este número 6621 050438 me encuentras en Facebook como Liliana Hernández Oriflame me encuentras en Instagram como Lili Ego Oriflame ok Lili Ego Oriflame así pegado ok bueno un gusto un placer y espero poder tener noticias pronto de ti aquí andamos para echarte todas las estrategias posibles para que tú tengas éxito un beso un abrazo y nos vemos pronto un abrazo y nos vemos en el próximo en el próximo Adiós.